Y en nuestros videos del recuerdo, ahora les mostramos como nos preparábamos para salir de viaje. De forma rudimentaria, habíamos logrado poner nuestro teléfono para que filmase. Bueno, partimos. El hecho de subir a la moto, ya era toda una aventura. El paso de los años está haciendo estragos. Bueno, al menos arranco. Yo me lo hago antes y me lo pongo después de la situación. Siempre es importante calentar aunque sea 30 segundos nuestro motor. Ahora vamos a hablar de cómo teníamos configurada nuestra moto para ese viaje. Como pueden observar, sobre el tanque llevamos el bolso de Rydercraft. Realmente es muy cómodo para llevar las herramientas. Tengamos en cuenta que lo más pesado debería estar al frente de nuestra moto. La única precaución que debemos tener con respecto al bolso de tanque es que el mismo no nos quite ángulo de giro de nuestra moto. Con esto me refiero a cuando la moto esté detenida y necesitemos moverla. También pudieron observar que llevábamos un top case. Allí llevábamos las cosas que no queríamos que se mojasen, como por ejemplo la ropa. Y las alforjas las llevábamos para poder colocar nuestras camperas de moto. Y para viajar más mullidos teníamos el famoso cuerito de cordero. Al menos para nosotros, el asiento de lava hackboxer es bastante duro. Un tip para tener en cuenta es llevar al menos comida, como para una merienda o una cena ligera. Es decir, nunca sabremos si tendremos algún inconveniente y por lo menos podemos tomar un refrigerio. Otro tip muy importante es llevar siempre agua. No importa que sea verano o invierno, siempre llevemos agua para estar hidratados. Y ahora un tip que se da para la controversia. Llevar caramelos y algún chocolate. Como bien es bien sabido, los caramelos, al ser de azúcar, son energía instantánea. Con respecto al chocolate, nos da sensación de placer. Y aquí viene la controversia. Es decir, muchos no recomiendan comer cosas dulces mientras hacemos nuestros viajes. Y con respecto al chocolate, yo considero que sí es necesario llevarlo. Debido a que, cuando estamos de viaje y al desconocer la ruta e ir a otros lugares, podemos sufrir un poco de estrés y eso nos va a calmar un poco. Pero para muchos es mejor comer frutas. Si, esperamos un bañal y la puerta. Después podemos hacer alguna intermedia y si vemos que la vemos. Para descansar bien. No, no vamos a correr hoy. Es al pedo. Te cansas mucho y... No, no, no haces diferencia. Te podrás hacer diferencia en 15 de 20 minutos. Otra cosa que notamos, no es necesario matarse para hacer mayor cantidad de kilómetros si nos vamos a agotar. Especialmente cuando tenemos motos de baja cilindrada. Y como hacemos siempre, antes de todo viaje, vamos a llenar tanque a la acción de Brickman. Vamos a poner la pata grande. Ese fue el sistema que encontré para sujetar el bolso de tanque. Pero lo mejor es colocar la red. Creo que no encontré la vuelta. Levanto la mochila y ya está. Otro consejo es que tengamos el tanque de nafta siempre lleno. Y no nos confiemos tanto del indicador de nivel de combustible. Al ser un mecanismo, puede fallar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tiene algo. Tiene un poco las ventilaciones. Tiene un poco las que nos dejamos. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien. ¿Lléramos tanque? Ya, dale. Vamos nomás. Y vamos con la de crédito también ya que estamos. Hacemos todo el combo. La importancia que nos conozcan como un cliente. Hasta saben con que vamos a pagar. Demos que no se basa la unidad nunca más. De nada. No basta nada. No. Está bien. Quienes tu bosa? Permiso. Por favor. Seguro. Así que, bueno, si andan por Brickman no pierdan la oportunidad de cargar en la acción de Rubén Carioni. Por lo menos hace 17 años que voy a cargar combustible ahí. Acomodar el bolso del tanque es un poco engorroso, como se podrá ver. Pero como decía en otros viajes, probamos colocar la red con los ganchos. Y es mucho más sencillo que se queden enganchados los ganchos con el borde del tanque. Otra manera es atar el bolso con una soga elástica. Hola, gracias. Ahí me estaban palpando para ver si tenía fiebre. Tanque lleno, 500 pesos. Como les decía, una vez que cargamos el tanque, controlamos los kilómetros que tenemos hecho. Por lo menos debe ser más de 300 kilómetros con un tanque lleno. Ah, está poniendo ahí arriba. ¿Se va? Debemos tener en cuenta que la autonomía depende de la carga y del posible viento en contra que podamos encontrarnos en la ruta. Otro tip para tener en cuenta es llevar ropa térmica, es decir, la ropa de primera piel. Esto es debido a que ocupa muy poco espacio. Además, podemos estar, por ejemplo, en las sierras de Córdoba y puede ocurrir una variación grande de temperatura. Y como todos ya sabemos, en la moto el frío se siente más. Algo que no nos puede faltar nunca, llevar focos de repuestos, ya sea para la luz trasera o para el faro principal. En el bolso que llevo sobre el tanque de combustible, siempre tengo a mano una pinza multifunción y también una linterna tipo minero. Y también siempre dejo a mano un chaleco refractario. Es decir, si debemos hacer algún tipo de reparación en la noche, nada mejor de que nos puedan ver. Tanto sea la ropa térmica como un chaleco refractario, no ocupa tanto lugar. Y siempre es mejor llevarlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Me ha pasado encontrar gente en la ruta que ha tenido algún tipo de avería en su moto. Y no hay forma de verlos, es decir, cuando vos los ves, los tenés encima. Y más de una vez me quedé con la moto con la luz prendida para que hicieran su reparación. Así que, vuelvo a repetir, como mínimo debemos tener el chaleco refractario y una linterna tipo minero, que nos permita manipular las distintas herramientas para tratar de salir del paso. Aunque en la ruta pude encontrar muchísimas motos sin ningún tipo de luz o con una luz mínima. Estará de moda, pero en realidad, el que está en riesgo, sos vos. Al momento de grabar este video, contábamos con los cascos vértigo. Los que vienen con el acrílico oscuro. Son poco recomendables para manejar de noche o cuando estamos en condiciones de neblina o lluvia. Así que, busquemos acrílicos transparentes. Y para el momento que tengamos mucho sol de frente, utilicemos gafas de sol. Otro tip muy importante. Siempre controlar el nivel de aceite. Por más que hagamos 200 o 300 kilómetros, vayamos controlándolo. Y nunca va a estar de más llevar un litro de aceite con nosotros. Otro compañero de viajes es el manómetro. Cada tanto, podemos controlar cómo viene de presión nuestros neumáticos. Y aunque puede parecer un poco exagerado, también llevemos aceite para lubricar la cadena de nuestra moto. Y nunca está de más llevar la unión de la cadena de repuesto. Aunque es muy difícil que lleguemos a utilizarla. Pero puede darse la situación en que requiramos esto y no lo tengamos a mano. Y otra cuestión muy importante es considerar el pronóstico del tiempo. Actualmente, con los satélites, ya no fallan. En nuestro último viaje decidimos volver un día antes debido a que había un pronóstico de vientos de 80 kilómetros por hora. Y así fue al día siguiente de que habíamos retornado. Hubo corte de rutas a la altura de Villa Total debido a la tierra en suspensión. Persona precavida, vale por dos. Otro consejo a tener en cuenta es la cantidad de horas de luz que podemos aprovechar en un día. Tratemos de salir a la mañana temprano. Así podemos disfrutar del viaje, poder filmar, sacarnos fotos. Y si tenemos algún inconveniente, vamos a tener la luz suficiente para resolverlo o pedir ayuda. Tengamos en cuenta que, de un tiempo para acá, encontrar a alguien con una avería en la ruta con cualquier tipo de vehículo puede ser una cuestión de caer en un caso de inseguridad. Y creo que todos sabemos a lo que me refiero. Hubo gente que por ayudar, terminó siendo asaltada. O peor. Gracias por ver este video.